Buenas noches amigos, buenas tardes, perdón Vemos aquí más Sobre, banqueta Churro, sobre banqueta Aquí, en Gilad, sobre banqueta Vamos a aprovechar hoy, que es lunes, a ver que tanto vehículo está mal estacionado Orca 49.50 Monza, Mazda 3, Chevy Jetta 4, Volkswagen Ibiza, Monza 4, Versa Derby Tida Monza Fiat Vamos a seguir a ver hasta donde tenemos más Porque seguro aquí adelante tenemos más vehículos Y no se diga el negocio de enfrente Ahí vemos algo que parece un Xtrail No es una Charlotte Mtv Un prestito del lado derecho Mtv Un prestito de lado derecho El Jetta Que sigue ahí estacionado El Chevy del lado izquierdo Y Sigamos viendo Delante de la Winster Está esa camioneta Está esta La Cherokee sigue sin bajarse Y bueno Parece que ya no hay más vehículos Sobre banqueta Yo creo que el video Aquí lo voy a detener GoPro para video